Centro Radiológico Tamarugal. Estamos ubicados en el Centro Médico Iquique. Tenemos 27 años de experiencia en imaginología y actualmente contamos con 3 médicos radiólogos y 4 tecnólogos médicos con amplia experiencia. Dentro de nuestras prestaciones debemos mencionar Scáner, Ecotomografía, Doppler Color, Radiología Simple, Digestiva y Mamografía. Para mayor información visite nuestra página web www.rxtamarugal.cl o llámenos al más 56 57 251 4200 o al más 56 57 251 4207.